Un terremoto sacudió la noche de este viernes el sur de California, solo un día después de que en la región se registrase uno de los peores seismos de los últimos años. El temblor fue de una magnitud de 7,1 en la escala Richter y ocasionó numerosos daños materiales. Las autoridades no descartan que en las próximas horas se produzcan nuevos movimientos. El problema es que ha sido un terremoto muy grande. Prevemos que vaya a haber réplicas importantes como consecuencia del temblor principal. El terremoto se prolongó durante 40 segundos. Su epicentro se situó de nuevo a 15 kilómetros de Richter, una localidad de 30.000 habitantes separada por 200 kilómetros de Los Ángeles. Todo se mueve, la lámpara se movía y los niños dijeron, es un terremoto. Noté como si nos moviésemos en un plato, como esa cama en la piscina. El temblor se sintió también en los estados de Nevada y Arizona.